Hola amigos, yo soy Camilo Sánchez y voy a responder las preguntas que ustedes hacen de mí en Google. Entonces dice, Camilo Sánchez, cine. Entonces estudié cine, estudié cine y televisión. Entonces seguramente por eso ahí sale en el buscador de Google, estudié. No me gradué, nunca me gradué. Ya no, pues no, me da pereza graduarme, pero sí estudié cine. Camilo Sánchez, edad. Edad, tengo 28 años, pero depende del momento en el que haya hecho la búsqueda en Google. Si lo buscó el año pasado, tenía 27. Camilo Sánchez y Camilo Pardo. Pues es muy verdad, es la tercera búsqueda. Creo que estamos muy ligados con Camilo. De hecho, más que mi novia incluso estamos con Camilo Sánchez. Camilo Pardo, realmente mi compañero de Folk News. Somos como hermanos ya, más que amigos como hermanos. Camilo Sánchez, ¿por qué se llaman Folk News? ¿Por qué nos llamamos Folk News? Le buscamos el no. Cuando quisimos hacer el noticiero, siempre fue un noticiero, quisimos que fuera un noticiero como satírico. Por eso salimos con pantaloneta, por eso es como una burla de los noticieros de verdad. Y por eso le pusimos el Folk News, que es como un... Para seguirnos burlando de la gran cadena Folk News. Además que se pronuncia igual, pero pues poniéndole la grosería. Que en el fondo igual no significa mucho, pero es como esa burla. Camilo Sánchez tiene hijos, no que yo sepa, y ojalá no me entere si es que los tengo ahí. Camilo Sánchez, tratamiento, Tourette. Si hay tratamientos, nunca me quería hacer el tratamiento para el Tourette. Porque no se quita el Tourette, solamente se recontrola. Pero los medicamentos son muy fuertes, tienen muchas contraindicaciones. Muchísimas. Entonces, ¿para qué cambio una enfermedad por 12 enfermedades? Es estupidísimo. Camilo Sánchez, Juampis González. Fue una buena entrevista. Como Juampis, nos ha entrevistado como fue un niño. Me entrevistó a mí solo también. Está bien chévere para que vayan y la pechen si no la han visto. Ahí buscan Camilo Sánchez, Juampis González en YouTube y se van a reír mucho. Camilo Sánchez, sin ánimo de ofender. Siempre se llamó por ánimo de ofender, pero le han dicho tanto sin ánimo de ofender que ya hasta Google dice sin ánimo de ofender. Dejémosle así, sin ánimo de ofender. Camilo Sánchez, ¿cuánto gana? ¿Cuánto gana? Eso depende mucho. Hay meses que incluso no gano nada. Digamos, ahorita hasta el mes no estoy haciendo gira con fuck me o ni nada, entonces literalmente gano cero pesos. Pero a veces cuando hago gira, pues ya gano más al mes y eso aprovecho para ahorrarlo para estos meses donde no hago show. ¿Cuántas monedas tiene Camilo Sánchez? Depende cuánta plata gana ese mes. Entras, tengo una novia en ese momento alguna vez. Acá la pregunta ahí porque alguna vez tuve dos novias, o sea, fui novio de dos chicas al mismo tiempo, pero ya no. Entonces ahora tengo una novia. Tengo mi novia, Gabriela, la amo mucho y ya. Solamente es ella, mi novia y ya. Y esas serán todas las preguntas de Camilo Sánchez en Google. Hola amigos, ¿qué tal? Mucho gusto, soy Camilo Pardo, el mago. Y voy a contestar algunas de las preguntas que la gente hace en Google sobre mí. No sobre la vida porque no sabría la respuesta sobre mí. Dice Camilo Pardo, novia. ¿Si tengo novia? ¿Será que tengo novia? Siguiente pregunta. Si tengo novia. Pero no les voy a decir quién es. Es un secreto que no está en Google. Camilo Pardo, eh, los padres, mis padres. Vea que en Google sale y dice que yo soy hijo de un tal Rafael Pardo, que es político, corrupto, que yo no sé qué. Ese no es mi papá. Mi papá sí es corrupto. No, mentira, ¿no? No, no, él no es mi papá. Mi papá es profesor de estadística, ya mencionado. Nada que ver con la política. Nada que ver con el dichoso Rafael Pardo. Biografía. ¿Qué quieren saber de biografía? No, pues yo que nací en Bogotá el 18 de junio de 1993. Estudié en un colegio toda mi vida, en Diceo de Cervantes. Estudié en la Universidad de Ingeniería Mecatrónica, pero me retiré a tercer semestre para dedicarme a la magia. Luego apareció la comedia y aquí estoy vivo. Invima. Uy, no sé. ¿Qué es eso? Invima. Yo no tengo nada que ver con Invima, no sé. ¿Cuántos años tiene Camilo Pardo? Tengo 30 años y pronto el 18 de junio cumplo 31 años. Porque después del 30, cumple 31. ¿Quién es el papá de Camilo Pardo? Ya respondí eso. No es Rafael Pardo. Quiero rectificar. No sé quién es Rafael Pardo y no es mi papá. Camilo Pardo, la casa de los famosos. La gente está buscando en la casa de los famosos. Yo no fui a la casa de los famosos. No quiero ir a la casa de los famosos. Me parece un reality demasiado difícil en el que estar. Prefiero volver mil veces a la isla de los famosos y pasar hambre y dormir mal y que me piquen los mosquitos toda la cara. Que tener que convivir con 20 personas en una casa. Horrible, me parece eso. Muy valientes los que lo hacen. Ojalá gane el mejor. Camilo Pardo, un grave accidente. Tuve un grave accidente, sí. El año pasado me caí en la ducha. Me corté la cara. Tengo por aquí las cicatrices. Por aquí, por aquí, por aquí. Casi me muero, pero no me morí afortunadamente. Me cuenta que esta herida ahí acá cogí una arteria y me estaba botando sangre así como si fueran. Las ambulancias nunca llegaron. Dijeron, uy, está demorado el servicio por ahí en 40 minutos llega la ambulancia. Y yo, pero a mí, ¿cómo voy a morir aquí en mi baño? Me tocó llamar a mis papás. Mis papás llegaron, me llevaron al hospital. Y ya en el hospital, pues ya me relajé. Pues porque ya había profesionales. Igual duré todo el día ahí. Me cerraron las heridas como en tres horas. Se volaron cerrando todas las heridas porque esta, la de acá y una de acá llegaban hasta el hueso. Entonces fue una herida bastante grave. Pero no pasó nada. Me cerraron y ya me dejaron toda la noche. A ver si habían quedado bien cerradas. Y aquí estoy, vivo. Y espero no volverme a caer en el baño. Cambié la puerta de la ducha por una más gruesa. Y Camilo Pardo, Camilo Pardo, Peter Alveiro. Ay, ese Peter Alveiro, sí, Dios mío, Dios mío. Yo vuelvo a decir, yo nunca lo mencioné, señor Peter Alveiro. Hice un tuit hablando al aire. Nunca mencioné Peter Alveiro porque tiene Ferraris. No, yo solo dije, yo se está haciendo mal que no tengo Ferraris. O que están haciendo ellos mal. No sé, Peter Alveiro. Pero se sintió aludido y lo volví a una noticia. Y fui a hablar a Semana. Y personas que reciben una entrevista en Semana hablando sobre si la o no lava dinero me generan más sospechas aún. Gracias. Yo soy Camilo Pardo. Chao, nos vemos.